¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cola se saca una foto, la foto viene a la pantalla, participa por las 10 criptomonedas, después, bueno, ve los números que tenemos adentro y el juego, ¿no? El juego de Rosita de perseguir a Diego para poder compartir juntos un musical y además, bueno, pedirle el consejo para ir a otro level, a otro nivel. Talento, pero talento es bueno y esa energía y esa sinergia y esa conexión que tienen cada uno de ustedes se nota en todo momento. Está bueno, lo que se armó acá de Lengo funciona bien y el espectáculo ya se niveló y estamos todos ya en el mismo... No, yo soy muy sorete, no te creas. No, no se nota, no se nota, por lo menos en el escenario. No es así, no es así. Nada que ver, no es un sol, es un solcito. No, 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 al contrario. Dice, es el... No, le agarra todas las palabras y las transforma, no sé, tiene una capacidad muy buena. Yo no puedo decir nada, no, porque no lo conozco y le pongo... Yo conozco la parte profesional y sos excelente. Bueno, gracias. Le pongo, mira, del 1 a no sé qué número... ¿Me vas a poner un puntaje? Sí, sí, sí. Decime del 1 a cuánto. ¿Del 1 al 10? 10. 10, muy bien. Más 10 le pongo, más 10, me encantó la obra, son todos impecables. Gracias. Bailarín, todos, todos, todos. Acá se laburó mucho poniendo las luces, el vestuario, yo armando todo, los productores que se la juegan en una temporada como esta, la verdad que... No, pero ¿sabes qué me gustó? Distinto, porque el humor vení, es todo distinto, tanto Rosita como lo tuyo, todo, todo es distinto. Qué bueno, Che. Es nuevo, es bueno y un teatro del bueno, que hace falta. Gracias, gracias. Así que te felicito, te felicito. Entonces, el juego... De juego, el juego de Carlos Paz, de jueves a domingos, aquí en el Teatro Holiday, dos funciones, 22 y cero horas. Y bueno, vengan a compartir con nosotros y vengan a descubrir el juego. A descubrir el juego y a bailar con Rosita y Diego. Sí, sin duda. A bailar con Rosita, no está ahí mucho tirón, mucho tirón. No está a mi nivel. Eso es verdad. No está a mi nivel. Gracias, gracias. De nada, a vos. Mucho amor. Gracias. 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 ¡Gracias!